hola amigos hoy día por ejemplo voy a remojar acá tengo ya tostaditas ya tostada este conjolí entonces voy a remojarla para licuarlo mañana es a ver falta ahí es voy a remojar 100 mililitros bueno acá tengo de un litro un litro entonces acá es 100 en 100 entonces esta voy a echar agua aquí en 750 mililitros aquí pues tengo aquí agua cielo ustedes pueden tener si tienen agua hervida fría con eso pueden remojarlo hasta mañana como les dije 700 50 miligramos ya la remoje lo que voy a hacer es voy a mojarla bien para que se quede hacia abajo todas para que se remoje todas bien ya está y lo voy a dejar tapar y tapar y está y mañana voy a licuar este va a quedar toda toda la noche no me no voy a hacer remojar con agua del caño así no porque ya que este vamos a tomar como la leche cuando ustedes no toestan y lo remojan lo más también se consume pero si tiene amargo no no sé si le gustará marito este amargo es lo que único no 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 desea tomarnos amargo que sale pero si todo esto es tan así suavecito bueno se le va a perder y también es yo que tostadita es más aromático más delicioso yo he sentido eso y se toma sin azúcar después otras amigas dicen que para que sea más rico dicen que hierven agua agua con canela y con eso con eso lo licuan con ese agua por ejemplo este este mañana nosotros vamos a usar el agua vamos a moverlo y vamos a botar el agua y vamos a escurrirlo con un colador y vamos a poner en licuadora y vamos a echar tres tazas de agua y vamos a licuar y vamos a colar y ese que vamos a colar va a quedar y los con lo que sobra también si gustan pueden comer como en la cocina otros preparan como tortilla otros otra vez un poquito la tacita de licuan y lo comen todo eso yo lo hago para no botarlo de mi hijo lo separó esas tres tazas de la leche que ha salido le guarde un vidrio todo el día toma mañana a medio día y en la noche y lo que sobra coloco una tacita y le licuó ese licuado yo me lo como con pancita pero sin azúcar porque así si se nutre muy bien ya pues entonces voy a dejar remojando bueno pues vamos a taparlo para mañana aquí nomás lo dejamos porque mañana vamos a colar para tomar su leche mañana lo vemos entonces amigos ya tengo acá ya lo lave como les dije ya lo remoje mira se aumentó entonces este voy a licuar voy a pasear yo licuó con agua caliente ya que no tomo fría ustedes si toman pueden tomar fría ya que yo y mi hijo consumimos siempre tibio todo producto tibio o caliente dice que ya que no hervimos simplemente tibio entonces voy a echar unos dos tres mililitros 4 mililitros 4 mililitros 4 mililitros 4 mililitros ahora voy a tapar para poder licuar 2 mililitros sea cien ser 5 mililitros 4 mililitros bon 35 mililitros 2 mililitros este saivo 1 mililitros y ¡Gracias! 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 Ahora voy a colar ¡Gracias! 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 Ahora voy a colar, amigos Estoy colando si se dan cuenta sale espesita delicioso deben consumir sin azúcar amigos y si gustan pueden echarlo el miel 700 mililitros me ha salido ahora esta esta de aquí me se dan cuenta sigue botando leche si se dan cuenta y sigue entonces lo que yo voy a hacer es ponerlo otra vez esta la leche ponerlo otra vez aquí y voy a licuar otra vez amigos pero esta vez poca agua ya que la concentración digamos con lo que tenía y hemos sacado casi todo entonces necesitamos poca agua colarla y terminarlo digamos necesitamos sacar toda la leche que esta acá para poder tomar entonces la ultima vamos a licuarla y 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 así se vive saludablemente amigos voy a pasar aquí para mañana hoy día es es tarde a las 6 de la tarde ya lo licue y le dejo para mañana para mí lo que sobra voy a tomar yo yo si a mí me gusta tomar y 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 no debería mucha grasa así como maní no, nada que ver eso amigos totalmente grasa natural miren la leche gracias eso fue todo amigos